Dicen que en una remesa Llego a San Diego de Arabia De los criaderos masinos De los morú y los abdalas De un gran prestigio en el mundo Del Medio Oriente hasta el Asia Desde que nació el copío Tenía un color muy bonito Era entre zaino y oscuro Más bien que otro rejín Lo sacaron por Tijuana Lo llevaron a Hermosur Lo subieron a la sierra Para iniciar su aventura Ganó en Baviácora y Huepa Arispe y en Moctezuma Al Alazán mas ligero De los caballos de Osur Ganó por todo el país ¡Vámonos! ¡Séngase! ¡Vámonos! ¡Abrátula! ¡Ábrate! ¡Fájese! ¡Fájese! ¡Abrate! ¡Vámonos! ¡Ábrate! ¡Vámonos! 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 Unión Americana Va a regresar hermosillo un cano al venado de Kansas Al que siguió mucha gente porque con él no arriesgaba Dicen los grandes expertos de mente conocedora Que media doce cuartas de la clina hasta la cola El ejemplar más bonito que ha conocido Sonora Unas fiestas de diciembre lo suben a Zaguarita Donde se encontró a su madre y a quien no la conocía Su dueño Jorge Rivera la tenía muy escondida Amarraron la carrera para un trece de diciembre Siempre tiraba a rajar el dueño del del oriente Voy mi hacienda a los capomos Contrato Estosivos baseball lines Don much more Todos los apagos Eto'l Ay conservatives ¡Qué hora de con inteligencia! Bienvenida de sus estadios para todos ustedes Ay, bienvenidos bienvenidos dicen ¡Vamos ven! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!